Trigreñita hermosa Tan linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Trigreñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Música Tu mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Música Pues como no si me sobra razón Música Porque la joven que amaba en un tiempo Música Música Ahora es dueña de otro corazón Música Como a las once se embarca Lupita Música Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Música Y de tenerle su navegación Música 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 Como a las once se embarca Lupita Música Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Música Y de tenerle su navegación Música Ya llegó la cal de piedra Música Y aquí me tienen ahora Música Música No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Música Música Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero Pero si soy parrandero Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Música Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Música Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Música 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 Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olvide De un albañil algún día Música Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Música Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Música 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 De Macalén procedía Con parque y armas de fuego Del contrabando vivía No supo lo que era el miedo Lo mató la policía Un día siete de febrero Música Temprano llegó a Victoria Y tomó rumbo a San Luis Esa era su trayectoria Iba contento y feliz Pusieron fin a su historia En la piedad fue a morir Música Su mero nombre era Armando Martínez fue su apellido Nacido de San Fernando Su Tamaulipas querido Andaba en el contrabando Casi desde que era un niño Música En la piedad Michoacán Último viaje de Armando Ya cuando iba a descargar La muerte estaba acechando Lo cazaron por la espalda Ya lo estaban esperando Música Dura poco el que es valiente Y en cualquier parte se queda Aquí en tierra caliente Sigue girando la rueda Hay algo que está pendiente Porque allá andan los tejedas Música Música Al pueblo de San Fernando Al pueblo de San Fernando A la tumba de mi madre Que ella me estaba esperando Música 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 Que tristeza me acompaña Al estar lejos de ti Música Yo acabándome la vida Mira lo que tú No haces por mi Música Dale un abrazo A tu almohada Haz de cuenta Que fue a mi Música Que vine en la madrugada Que vine en la madrugada Y al amanecer me fue Música 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 Quiereme no seas ingrata Quiereme no seas así Música Mira que yo soy tu dueño Y ay tú la dueña de mi Música Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta Haz de cuenta Que fue a mi Música Que vine en la madrugada Y al amanecer Y al amanecer me fui Música Porque blanca fue mi suerte Música Limoncito azucarado Que ganas tenía de verte Música Música Las naranjas y las uvas En el árbol se maduran Música Los ojitos que se quieren Desde lejos se saludan Música Dices que no chupas miel Porque no eres abejita Música La noche que te besé Tenía dulce tu boquita Música Que dices te vas conmigo Allá te espero en el kiosco Música Pa' probarte que soy hombre El miedo ni lo conozco Música Música Eres rosa de castilla Que al pasar me das la aroma Música Dices que ella no me quiere Y hasta la puerta te asoma Música Soy como la hierbabuena Donde quiera resplandezco Música Con todas hablo y me río Pero a ninguna apetezco Música 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 Las armas son del demonio Porque vuelven criminales Música En la ciudad de Victoria Allá por esos lugares Como sonaron balazos Como sonaron balazos Entre puros judiciales Música Música Enrique Zámano Ruiz A otro agente previno Música Música Cuídate que el quemador Ya viene por el camino Ya viene por el camino Viene buscándome a mi Y a ti también Marcelino Música Cuando llegó el quemador Música Música Se oyeron muchos disparos Música Luego salió como un rayo Y en la jefatura hallaron A Enrique Zámano Ruiz Y a Marcelino Tirado Música Música Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Música Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de padilla El comando de la muerte Música Compañeros judiciales Y le gritaba el quemador Música Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan con honor Música Después de muchos disparos Música Un cuerpo al suelo cayó Música Con su pistola sin balas En medio de una labor Murió en Mael Garza Flores El temible quemador Música Una flor quise cortar Pero no quiso el destino Música Música Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar Mi vida Por buen camino Música Dos corazones se amaron Pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron Y después se abandonaron Ni la causa Ni la causa Fue la ausencia Música 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 No digas que te traté Como una mujer cualquiera Como una mujer cualquiera Música Si acaso te abandoné Tú supiste por qué fue Porque no Fuiste sincera Música Hoy vengo buscando el vilo Y el perfume de otras flores Música Nomás un favor te pido Que no seas mala conmigo Seguiré buscando amores Música 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 Trigueñita hermosa y linda vas creciendo Como los tapomos que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Trigueñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Música Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no si me sobra razón Música Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Música Como a las once se embarca Lupita Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Música Y detenerle su navegación Música 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 Como a las once se embarca Lupita Música Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Música Y detenerle su navegación Música Música Ya llegó la cal de piedra Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora Música No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy una lora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Música Música Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero Música Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Música Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olvide De un albañil algún día Música Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Música Música De Macalén procedía Con parque y armas de fuego Del contrabando vivía No supo lo que era el miedo Lo mató la policía Un día siete de febrero Música Temprano llegó a Victoria Y tomó rumbo a San Luis Esa era su trayectoria Iba contento y feliz Pusieron fin a su historia Pusieron fin a su historia En la piedad fue a morir Música Su mero nombre era Armando Martínez fue su apellido Nacido de San Fernando Su Tamaulipas Su Tamaulipas querido Andaba en el contrabando Casi desde que era un niño Música En la piedad Michoacán Último viaje de Armando Ya cuando iba a descargar La muerte estaba acechando Lo cazaron por la espalda Ya lo estaban esperando Música Dura poco el que es valiente Y en cualquier parte se queda Aquí en tierra caliente Sigue girando la rueda Hay algo que está pendiente Porque allá andan los tejedas Música Pobrecitos mis hermanos Que me trajeron volando De la piedad Michoacán Al pueblo de San Fernando Al pueblo de San Fernando A la tumba de mi madre Que ya me estaba esperando Música 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 Que tristeza me acompaña Al estar lejos de ti Música Yo acabándome la vida Lo que tú no haces por mí Música Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta que fue a mí Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fue Música Música Quiere menos seas ingrata Quiere menos seas así Música Música Mira que yo soy tu dueño Y ay tú la dueña de mí Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta que fue a mí Música Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fui Música 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 En papel blanco te escribo Porque blanca fue mi suerte Música Música Limoncito azucarado Que ganas tenía de verte Música Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Música Música Los ojitos que se tienen desde lejos se saludan Música Dices que no chupas miel porque no eres abejita Música Música La noche que te besé Tenías dulce tu boquita Música Música Que dices te vas conmigo Allá te espero en el kiosco Música Música Pa' probarte que soy hombre El miedo ni lo conozco Música Eres rosa de castilla Que al pasar me das la aroma Música Música Dices que ella no me quiere Y hasta la puerta te asoma Música Soy como la hierbabuena Donde quiera resplandezco Música Con todas hablo y me río Pero a ninguna apetezco Música Música Las armas son del demonio Porque vuelven criminales Música Música En la ciudad de Victoria Música Allá por esos lugares Como sonaron balazos Entre puros judiciales Música Enrique Zámano Ruiz A otro agente predino Música Música Cuídate que el quemador Ya viene por el camino Viene buscándome a mí Y a ti también Marcelino Música Cuando llegó el quemador Música Se oyeron muchos disparos Música Luego salió como un rayo Y en la jefa Turallaron A Enrique Zámano Ruiz Y a Marcelino Tirado Música Música Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Música Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de padilla El comando de la muerte Música Compañeros judiciales Compañeros judiciales Le gritaba el quemador Música Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan con honor Música Después de muchos disparos Música Un cuerpo al suelo cayó Música Con su pistola sin balas En medio de una labor Murió en Mael Garza Flores El temible quemador Música Una flor quise cortar Pero no quiso el destino Música Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar Mi vida por buen camino Música Dos corazones se amaron Pero faltó la experiencia Música Dos corazones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia Música Música No digas que te trate Como una mujer cualquiera Música Si acaso te abandoné Tú supiste es por qué fue Porque no fuiste sincera Música Hoy vengo buscando el vino Hoy vengo buscando el vino Y el perfume de otras flores Música Nomás un favor te pido Que no seas mala conmigo Seguiré buscando amores Música 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 Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Música Música Pues como no Si me sobra razón Música Porque la joven Que amaba En un tiempo Música Ahora es dueña Ahora es dueña De otro corazón Música Como a las once Se embarca Lupita Música Se va a embarcar En un buque de vapor Música Y yo quisiera Formarle un chubasco Música Y de tenerle su navegación Música 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 Como a las once Se embarca Lupita Música Música Se va a embarcar En un buque de vapor Música Y yo quisiera Formarle un chubasco Música Y de tenerle su navegación Música 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 Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora Música No creen que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa Pero mi bolsa no llora Música Música Soy albañil Es muy cierto Pero si soy parrandero Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Música Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Música Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olvide De un albañil algún día Música Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Música De Macalén procedía Con parque y armas de fuego Del contrabando vivía No supo lo que era el miedo Lo mató la policía Un día siete de febrero Música Temprano llegó a Victoria Y tomó rumbo a San Luis Esa era su trayectoria Iba contento y feliz Pusieron fin a su historia En la piedad fue a morir Música Su mero nombre era Armando Martínez fue su apellido Nacido de San Fernando Su Tamaulipas querido Andaba en el contrabando Andaba en el contrabando Casi desde que era un niño Música Música En la piedad Michoacán Último viaje de Armando Ya cuando iba a descargar La muerte estaba acechando Lo cazaron por la espalda Ya lo estaban esperando Música Dura poco el que es valiente Y en cualquier parte se queda Aquí en tierra caliente Sigue girando la rueda Hay algo que está pendiente Porque allá andan los Tejeda Música Pobrecitos mis hermanos Que me trajeron volando De la piedad Michoacán Al pueblo de San Fernando A la tumba de mi madre Que ella me estaba esperando Música Música Que tristeza me acompaña Al estar lejos de ti Música Yo acabándome la vida Es lo que tú no haces por mí Música Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta que fue a mí Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fue Música Quiereme no seas ingrata Quiereme no seas así Música Música Mira que yo soy tu dueño Y hay tu la dueña de mí Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta que fue a mí Música Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fui Música 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 En papel blanco te escribo Porque blanca fue mi suerte Música Música Limoncito azucarado Que ganas tenía de verte Música Música Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Música Música Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan Música Dices que no chupas miel porque no eres abejita Música La noche que te besé Tenía dulce tu boquita Música Que dices te vas conmigo Música Allá te espero en el kiosco Música Música Pa' probarte que soy hombre El miedo ni lo conozco Música Eres rosa de castilla Música Que al pasar me das la aroma Música Dices que ella no me quiere Y hasta la puerta te asoma Música Soy como la hierbabuena Donde quiera resplandezco Música 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 Con todas hablo y me río Pero a ninguna apetezco Música 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 Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora Música Música Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Música Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olvide De un albañil algún día Música Aquí se apaga el candil Señores hasta mañana Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Música 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 Música